Hola que tal, espero que todos el día de hoy se encuentren muy bien. En este video te estaré mostrando mi colección de esmalitas. En este video solamente lo estoy haciendo de una manera muy rápida, pero igual déjame saber en los comentarios si te gustaría que te los muestre uno por uno con más detalle. En el día de hoy les traigo un video donde, como ya les había comentado, les voy a mostrar mi colección de esmaltes. Full Thor. La ayuda ya de Chulín. Este, ay, está hermoso. Y es Bright Apigash. Tengo estos frayos. Cajitas. Y este se llama Banana Cabana. Wow, me encanta. Ay, en serio que ya no sé en qué tengo. Trataré de ya no comprar tantos esmaltes. De verdad, de verdad se les dan para colección. Miren, este es verde y speedy green. Bueno, aquí hay un, este de esta marca. Este es transparentito. Y tengo una base para el esmalte. Tengo una línea de la cruza. Tengo una base para el mismo. Pero puedes lograrlo, no, no, no me di a la tarea de revisar. No lo voy a aplicar de vez en cuando. Tengo un finalizador. Tengo unos cuantos de, una línea de oro. Tengo unos cuantos de los que me sobraron. Y también me sobraron estos dos. Tengo unos cuantos de la igualita. Tengo unos cuantos de vez. Tengo un pequeño de la y todo. Este es amarillo de la lista. Este que es morado hot. Este no, no sé qué. No sé, a todos. No me va a pecar de la gris. Y así que va a la colección. Tengo un café. Este está el nude. El chocolate. Y el chocolate. Chocolate blanco. Y el paramego. Me encantan, me encantan. El especial este se volvió mi favorito. De hecho es el único que he usado. Super natural la uña. No sé. Ay, no sé. No sé inglés. Pero tengo estos dos rojos. Este según yo es manzana. Rojo manzana. Este es Berry Pop. Soy compradora con pulsidad de esmaltos. Lo sé. No los he usado. La mayoría son nuevos. Este sí lo he usado. Dorado Blink. Blink. Lo he usado. Mi violeta luminoso. Lo he usado. Y tengo otros dos más. Este es azul pop. Y caleditos cup. Ah sí, el caledito escoplo. Hermano. Todo esto son de garabela. Los compré. Había encargado también el gris. Porque eran cinco. Pero no. No me llegó. Miren. Antes los iba poniendo así. Numeración. Pero les digo el gris. No, no me llegó. No. Lo he agotado. Y también de arabella tengo este. De brillitos. Muy bien. Y aquí tengo este que es girasol fragante. Y oigan. Oigan hoy. Aquí. Creo. Que tengo algunos esmaltes repetidos. Yo me iba con el. Con la pinta del nombre. Que era diferente. Pero creo que son muy legos. No se me acabo de dar cuenta. Estos dos. No está aquí confundida. Abrirlo. Porque está nada. Y ver si ya. Con una mano. Y con la otra. Y aquí con. ¿Ves? Miren. Este se llama. Rubí. Y aquí con. Tengo otro que es. Rojo rubí. Pero según yo. Es exactamente. Lo mismo. Los dos están nuevos. Pero aquí con el trato. ¿Ves? Y el otro. Yo creo que. Lo voy a vender. Este es azul místico. Y de él se parece mucho a. Es como transparentito. Y el azul místico es como. Yo sé todos. Este yo. Tornazón. Aquí. El rosa pastel. El azul glam. Tengo otro. Avellana chocolate. Este seguramente. Vienen los. Antes de les cuento. Este. Este es. Mabum. Tengo este que es. Lata glitter. Tengo este que es verde sirena. Para el negro. Negro. Oigan. Últimamente. Me trabo mucho con hacerlo. Negro. ¿Qué? Negro glitter. Violeta. Magma. Es con violeta mágico. Este. Para el pop. Y este es el rosa. Buki. Blanco. Blanco nieve. Este es el primerito. Que conmigo. El básico. Este es el. Agua vibrante. Y. Gris urbano. Tengo rojo cereza. Según yo. Pero se parece mucho. A el. Rojo manzana. Bueno. No sé si se alcanza a pedir. Seguramente la cámara se ve igual. Pero aquí es. Este. Rojo se. Perdón. Rojo manzana. Es. Ligeramente más. Más claro. Aquí tengo este. Que es. Azul león. Y se parece muchísimo. Ah. El azul blano. Pero no. Miren. Les digo. A lo mejor en cámara se ven iguales. Pero. Es muy diferente. El azul. León. Es más vibrante. Es color. Me encanta más este. Este. Rosa hip hop. Tampoco nunca lo he usado. Y miren. Está totalmente seco. Tengo el. Acuamarina. Naranja. Naranja. No sé qué. Este no sé cuál es. Pero sospecho que es. Rosa mexicano. Sospecho que ya lo voy a encargar. Este es. Violeta. ¿Qué es esa? Es. Estos tres. Se parecen mucho. También. Es. Púrpura. Naranja. Ova. Estos dos. Nunca los he probado. los muestras miren este es como en este marca flamenco colors este es similar a los de la colección de semillas de abón pero no, este es de esta marca fresa fresa este es floral estos son para acrílicos de la marca FANTAS NELS es un machete es un machete es un machete este es el cream por uno de los que estuve venia en el kit tengo este rojo este es finalizador para uñas es una marca organica y uno este es un poquito precioso por el agua de la marca de la marca azul es un cielo me encanta la verdad es un hermoso es un palo llorano fresa maracuyo mora blandilla ya todos estos vienen en clícitas ya a veces de que es un mal mal bonito esta es la colección de semillas en un mal recuerdo este es este es kiwi otro alcohol cal esta es calabaza esta es calabaza esta roca a este y el cabal que no se viste mar en calma esmeralda esmeralda mar en calma y miren se parecen mucho es que si se parecen mucho y si parece ser que están iguales que voy ya voy a sacarlo vamos con otros esta y pizza son iguales amanecer y ir a hacer cal tenemos tropicana para el verano también es un verde más bebé nebula la vida es mejor encontré otro repetido es el la vida es mejor y violeta magia ay ven que bello cometa es pastelito lila ay que hermoso azúcar rosada hidrómeda aquí esta un naranja destellante y mar no macarrón de pistachos ay mi yo tengo una milita que ronda miren esta bien hermosa morazo morado propietal otro morado que también ya está repitiendo un color rovino blanco funk rosa flamingo rosa psicodélico rosa pistache rosa pistache rosa psicodélico rosa pistache rosa y 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